En Daesi somos especialistas en equipos de seguridad, seguridad personal y para la industria, señalización para empresas, uniformes y bordados, calzado de seguridad, gran variedad de modelos, seguridad y protección visual, respiratoria, manos, pies y cabeza, productos de limpieza y químicos especiales. En Daesi cubrimos todas tus necesidades, visitamos la industria, somos tus aliados en seguridad y abarcamos mucho más, pues te damos la facilidad de resolver todas tus necesidades. ¿Necesitas mobiliario? Acude a Daesi, calle Gustavo V, 179, Colonia Puerta del Rey, en Saltillo. Llámanos al 844-350-0409 y al 844-442-0202. Servicio personalizado, entrega a domicilio, contamos con las mejores marcas del mercado, MSA, 3M, Romac Fire, TAC, Dermacare, Girsac y Riverline. Daesi, tu aliado en seguridad.